Amigos, gracias, buen día. Aquí el microinformativo, el soldado. En Huancayo, ejército forma nuevos corresponsales de defensa. En solemne ceremonia llevada a cabo en el cuartel 9 de diciembre, se clausuró el curso corresponsal de defensa 2014, con el objetivo de potenciar y fortalecer los conocimientos de los comunicadores sociales y periodistas en su quehacer diario. El curso se desarrolló en Huancayo y Pichanaki, escenario donde los comunicadores sociales recibieron instrucción técnica y práctica de las actividades militares y fueron testigos de la vivencia de nuestros soldados. La ceremonia fue presidida por el general Marino Ambía Vivanco, comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, y desarrollada en Seminario Técnico de Seguridad Física y Gestión de Arsenales para Oficiales del Ejército Marina y Fuerza Aérea del Perú. Es con el objetivo de brindarles conocimiento de prácticas modernas para minimizar y evitar riesgos y accidentes en el manejo, almacenamiento y disposición final del armamento y munición. El taller en mención se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Material de Guerra y fue organizado por el Ministerio de Defensa con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos con instructores de la Agencia de Reducción de Amenazas, ubicada en Virginia. Intervinieron el coronel Billy Johnson, oficial de municiones en el Teatro de Operaciones durante la tormenta del desierto de Arabia Saudita, y el sargento Timothy Frey, experto en destrucción de municiones con misiones en Afganistán, Bosnia e Irak. Y amigo oyente, ¿sabe usted que el emblema del Ejército representa el valor, el honor, la lealtad y el respeto? Quien lo lleva jamás traición a estos principios, quien lo ve siente admiración y confianza, porque es el emblema del Soldado del Perú. Solidario y valiente, noble y fuerte, así es el Soldado del Ejército del Perú. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. ¡Adelante, estudios!